Bienvenidos al mundo donde todo es posible, y el control, es tuyo. Análisis, entrevistas, avances, y todo lo relacionado con la movida gamer, está aquí, en Vicious Gamer, con Jetro. Preparen sus controles, porque desde este momento le damos Star Wars Wave. Esto es 100.7 Digital FM, arroba R digital en todas las redes, las redes del programa, arroba Vicious Gamer 88 en Twitter, también en Instagram, el canal de YouTube, el Vicious Gamer, allí consiguen todos los programas en video, y los pueden ver, si te gustó mucho el programa, los vuelves a ver, y los vuelves a ver, y los vuelves a ver. También están en mi Evox, www.evox.com, pero allí sí en MP3. Te ingresas en Evox, colocas Vicious Gamer FM, y te descargas todos los programas en MP3, y te los llevas a todas partes, a la escuela, en la camionetica, en el metro, y bueno, y vas vacilando. Y cuando llegas a tu lugar de destino, ya sabes, ya sabes, ya estás enterado de todo lo que trae la movida de los videojuegos. Ajá, si yo les digo esto, The Witcher 3, Dane Like, Dead Island, This World is Mine, Superhot, Hatred, ¿qué me dicen ustedes? A parte de grandísimos videojuegos, todos estos títulos, absolutamente todos, fueron realizados en Polonia, ajá, sí, grandes títulos multipremiados, realizados en Polonia, en lo que es la nueva potencia mundial de los videojuegos. Y el programa de hoy es especial, porque tengo aquí a un representante de la Embajada, que trabaja con Diplomacia Pública y Cultural de la Embajada de la República de Polonia, en Caracas, y es Alexander Chabuña. ¿Qué tal? Alexander, buenas tardes, ¿cómo estás, mi pana? Buenas tardes, bueno, la verdad es que muy agradecido por brindarme el espacio para hablar de algo que nos gusta a todos, que son los videojuegos, en un programa 100% dedicado a los videojuegos, así que, qué mejor lugar. Alexander, qué crecimiento tan increíble, han tenido los juegos polacos, ¿no? Es impresionante lo que se ha logrado, a mí si me hubieran dicho hace 10 años sobre Polonia y videojuegos, me hubiese parecido muy extraño, pero qué increíble lo del fenómeno de The Witcher 3 y los estudios polacos tienen esta reputación de hacer juegos completos, de no entregar productos a media. A mí me parece increíble, pero ¿dónde nace esto de los videojuegos en Polonia? ¿Por qué se están dedicando a realizar videojuegos? Bueno, yo me voy a adelantar un poco a algo que espero que los que nos están escuchando seguramente estarán con el otro Alexander en el Expo Game Fest de noviembre. Tenemos preparado un documental que se llama Digital Dreamers, que se llama así, o sea, Soñadores en Digital, una breve historia del desarrollo de videojuegos en Polonia. Y nos va a explicar cómo a partir de los años 80, a pesar de que la explosión de Polonia como desarrollo de videojuegos es relativamente de hace poco, pero creo que también la explosión y la realmente masificación de los videojuegos es de hace poco. Es verdad. Entonces, pero en Polonia empezó todo en los años 80 porque Polonia estaba detrás de lo que se llamaba la cortina de hierro. Pero Polonia estaba aislada de toda la tecnología que iba sucediendo, digamos, en el occidente del mundo, en el oeste. Y los chicos en Polonia empezaron a desarrollar un poco, a preparar... Ah, ok. Ya, ¿qué pasó? Sí, verdad. Ah, la cámara. Pero ahora me pusieron esto. No, pero ¿bajas al mic? Claro. El punto es que ellos estaban de ese lado y como estaban aislados, empezaron como a nivel de hobby a trabajar en el desarrollo, a trabajar con sistemas que en teoría estaban obsoletos para el oeste. Ellos empezaron a trabajar sobre sistemas obsoletos, pero eso les dio un montón de herramientas de empezar a trabajar, a ver, a buscarle la segunda vuelta y poco a poco, en cuestión de 35 años, llegaron a la explosión de lo que es Witcher 3, que es un multipremiado. Tiene 116 premios Witcher 3. Impresionante, ¿no? Y yo la semana pasada tenía un invitado aquí, que era Christian Castells. Lo conozco. Y sí, y estábamos comentando, yo le dije, chamo, The Witcher 3 es lo mejor que yo jugué en el 2015 y ahora que salió la versión Game of the Year, es el mejor juego que hay en el mercado en este momento. Es probablemente. Sí. También está con nosotros Alexander Díaz de Fexben. Ellos son los organizadores también de la Expo Game Fest. Y bueno, Alexander, fíjate todo lo que ha crecido el mercado de los videojuegos, ¿no? El año pasado habían cosas muy interesantes, pero ¿cómo logran esta alianza con la Embajada de Polonia para la Expo Game Fest? Hola, Yatro, gracias por la invitación y gracias también a Alexander, porque realmente fue una atracción sencilla. Dos personas interesadas por el mundo de los videojuegos. Alexander ya tenía junto con su embajada un trabajo ya realizado, un proyecto que tuvieron para principios de año. Simplemente lo que logramos fue integrarlo dentro del evento. Alexander, bueno, obviamente los dos se llaman Alexander, pero no vamos a Alexander Shabuña. O Alec, Alec, me puedes decir Alec. O Alec, va a estar presentando una propuesta muy interesante, ¿no? Van a ver una charla. Sí, correcto. Más o menos, ¿de qué van? Es eso, yo voy a presentar este documental. Está en inglés, pero está totalmente subtitulado al español. Dura 31 minutos, incluimos los créditos, o sea, media hora para explicar este desarrollo que no solo es en plan de mostrar toda la cantidad de videojuegos polacos, que estoy seguro que a más de uno ha jugado y no lo sabe, porque como viene normalmente en inglés, la gente piensa y distribuidos por megacompañías. Por empresas, muy... Porque sea así, pero son desarrollados todos allá. Pero no es solo darse cuenta y estar, ah, yo me acuerdo de eso, de aquel otro. Pero es ese proceso de explicar, de cómo se llegó a esto, cómo, lo que tú decías, cómo Polonia, yo no me lo hubiese esperado. Bueno, y mi parte de la charla es tratar de incentivar a los venezolanos a que también traten de llevar el desarrollo de videojuegos, porque Venezuela, igual que Polonia lo es hoy, claro, les tomó un tiempo. Les tomó un tiempo. Pero Polonia empezó en unas circunstancias complicadas. Lo que tú me comentas, Alexander, de que tú prácticamente me acabas de decir que los polacos, los chicos, empezaron, como se diría aquí en Venezuela, con las uñas. Totalmente. Empezaron con las uñas, trabajando con sistemas viejos, computadoras viejas. Computadoras viejas, desactualizadas. Sé que había como un mercado de allá como de contrabando, con piezas. El famoso, sí, totalmente, la famosa Amiga o el Commodore, que son estos sistemas... El Spectrum. Todo eso lo trabajaban en Polonia. Y cuando te digo, con las uñas es más que eso. Ellos hacían con lápiz y papel sistemas binarios. Imagínate. Programaban con ceros y uno en lápiz y papel. Todo en lápiz y papel. Y luego todo el sistema lo tenían que aplicar dentro de una Amiga o un Commodore para poder hacer que un Goblin se moviera. Eso quiere decir que las ganas lo son todo, ¿no? Las ganas lo son todo. Sí, las ganas lo son todo. Y hoy en día, donde hay tanto acceso, porque esa era la época de lo que te digo, ellos tenían que mandar correspondencia con gente en Francia, que es una megapotencia también. Entonces, era por cartas y era súper complicado. Hoy en día, donde tenemos todos acceso al Internet, donde puedes meterte en foros internacionales, tutoriales, descargarlos. O sea, realmente, creo que está puesto sobre la mesa para que cualquiera que se quiera enfocar, arranque su pequeña compañía de videojuegos. Genial. Bueno, estamos compartiendo con Alexander Shabuña y también con Alexander Díaz de la Expo Game Fest. Vamos a seguir conversando sobre, bueno, sobre Polonia, la potencia de los videojuegos. Pero vamos con un poco de música y ya regresamos. No permitas que te den Game Over. Sigue pegado a Vicio Gamer con Jetro y continúa jugando. Esto es 100.7 Digital FM. Estamos conversando sobre videojuegos. ¿En dónde? En Vicio Gamer FM, programa especial dedicado a Polonia, la potencia de los videojuegos. Ustedes van a decir, ajá, sí, pero eso es verdad, pero ¿qué juegos han hecho ellos? Bueno, bueno, aquí les voy a dejar unos cuantos nombrecitos. The Witcher 3, Game of the Year. Dying Light, que es mi juego favorito de zombies. En estos últimos dos años, yo creo que The Witcher 3 y Dying Light son los juegos que yo más he podido dedicarle horas. También está The Dice Land, This World is Mine, que fue un título que fue multipremiado por la crítica especializada. Superhot, que salió ahorita en el 2016 y es un juego que tiene una perspectiva increíble. También está Hatred, que es súper controversial, pero se ha hecho de todo en esta ciudad. Aquí en el estudio conmigo está Alexander Shabunia, que él es encargado de la embajada de Polonia. Y bueno, vamos a conversar un poco, estamos conversando un poco con él sobre este boom de los videojuegos en Polonia. Yo recuerdo que hay algo muy interesante en estos juegos y es como el compromiso que tienen las empresas de videojuegos polacas al entregar los títulos, Alexander. Son títulos que realmente están completos. Completos. Nadie se queja de que esto es un robo, que lo lanzaron a la mitad, que no sé qué, porque The Witcher 2 lo compras. Completo. Y es un juego, tiene como 300 horas para jugar. Y además la última expansión, Blood and Wine, es prácticamente otro juego dentro del mismo juego. Pero esto no fue fácil. Alexander nos estaba comentando que aquí esta gente ha tenido que trabajar con las uñas, con consolas como La Amiga, la Comodor. Los polacos han tenido que luchar fuerte para tener esta industria. Les llevó más o menos 35 años poder desarrollar títulos que estuvieran a la altura de la situación. Y también conversábamos también un poco sobre, vamos a hablar sobre las ciudades que están apoyando fuertemente este movimiento. Y Alexander, me hablabas de Lodz, que es una ciudad que hay más de 25 universidades, escuelas técnicas distribuidas. Imagínense ustedes eso. Y los norteamericanos le han dicho que esa es la Detroit polaca. ¿Por qué? Bueno, porque el Łódź, que es como se pronunciaría en polaco, la ciudad de Lodz, es una ciudad de la era postindustrial. Ella se desarrolló a finales del siglo XIX porque estaba toda la industria textil polaca allá. Y fue una ciudad que creció rapidísimo, en muy poco tiempo. Estaba llena de fábricas enormes. Y luego, por ahí en los años 60, cuando empieza a cambiar la economía mundial, tal, empezó a declinar un poco. La revitalización que se hizo fue tomar todos estos edificios antiguos de fábricas y los convirtieron en centros de arte, centros culturales, universidades, escuelas técnicas, todo eso. Hoy en día, Łódź, de hecho, es la más firme candidata para hacer la exposición internacional del año 2022. Increíble. O sea, estamos hablando que en Łódź hay cerca de 60.000 hectáreas renovadas. Impresionante. Sí, eso quiere decir que tomaron las fábricas y todo eso que quedó. Sí. Y lo convirtieron en, yo creo que hicieron la mejor inversión de sus vidas, ¿no? Sí. Sí, no hay nada mejor. Educación y cultura. Y cultura. Y, bueno, están recogiendo, ¿no? Ahí se ven los resultados. De hecho, tengo entendido que el primer ministro le entregó al presidente Obama en su visita en el año 2008. Eso está en todos lados. Un videojuego de The Witcher 2 en su momento. Y todo el mundo ha quedado sorprendido porque la gente esperaba que le diera, bueno, no sé, dale un queso, dale una bebida. Y el presidente salió, el primer ministro salió y le dio un juego de The Witcher. Eso quiere decir el compromiso. Es que, además, en el caso específico de The Witcher, que las tres The Witcher son hechas en Polonia, los videojuegos como tal. Además, The Witcher está basado en unos libros. En unos libros. Escritos por un polaco. O sea, es literatura polaca. Es el equivalente de alguna manera como al Tolkien y toda la saga, o ahorita lo que está pasando con Game of Thrones. Bueno, la saga The Witcher es una saga muy importante para la contracultura y la subcultura polaca. Eso quiere decir que Geralde Rivi es más polaco que... Es lo más polaco que te puedas imaginar. Claro, y además, The Witcher, la saga de libros está escrita en los 60, 70. Y apenas empezó el desarrollo de videojuegos en Polonia, todos querían hacer un videojuego de The Witcher. Era como el gran objetivo. Pero no terminaba de salir porque decían, este juego se merece que hagamos lo mejor que se pueda. Y nadie decía que hasta que no tuviéramos las herramientas al 100% afiladas, no iban a hacer el juego de The Witcher. Y por eso tardó tanto en hacerla. La primera versión que iba a salir de The Witcher, creo que era del 98, se empezó a trabajar en The Witcher. Por fin sale en el 2006 The Witcher 1, una pequeña versión. Sí, que también tenía un motor gráfico. Sí, un poco anterior. Sí, tuvo sus problemas, pero fue un juegazo. Un juegazo. Es un juegazo. Sí, que realmente, qué increíble. Ahora que me cuentas esto, me parece que ha sido todo como retribuido, ¿no? Sí. Los estudios, todo eso. La juventud se ha empeñado en trabajar porque viendo estos trabajos, ambos títulos. Los más famosos que nombramos siempre son The Witcher y Day and Light porque estos nos han tenido más éxito. Pero son juegos que tienen pocas pretensiones, pero cuando llegan al mercado, eso explota. Arrasan. Porque no salen, quizás, a mí me sorprende que The Witcher costó, The Witcher 3, costó 40 millones de dólares y parece un juego de 200 millones de dólares. Y ha recaudado. Y ha recaudado. Sí. Yo creo que los chicos de CD Projekt están allí, de Project Red están ahí, bueno, gozando un pullero. Y tienen un proyecto futuro que se llama Cyberpunk 2077, que se ve. Eso se ve increíble. Eso es un RPG, pero es que nada más cuando ves lo poco que han sacado, porque han sacado las cinemáticas, están volando. Sí, es de mis títulos más esperados porque yo sé que ellos se toman su tiempo y luego lanzan el bombazo. Y bueno, vamos a ver qué tal les va con este juego, que seguro les va excelente. Pero por estos momentos vamos con un poco de música y ya regresamos. Esto es 100.7 Digital FM, arroba R, digital en todas las redes. Las redes del programa, arroba el Visio Gamer 88 en Twitter, lo mismo en Instagram. Estamos compartiendo aquí un rato, en este programa dedicado a Polonia, la potencia de los videojuegos. Y estoy con Alexander Shabuña, que trabaja con la Diplomacia Pública y Cultural de la Embajada de la República de Polonia en Caracas. Y bueno, estamos aquí conversando, no, un rato, Alexander, sobre las cosas interesantes que hay. Y hablábamos sobre las ciudades y hablábamos sobre Lodz. Y ahora tú me comentaste también de una muy interesante que se llama Poznan, ¿no? Sí. Háblanos un poco de cómo está la movida allí en Poznan. Bueno, Poznan son los que se encargan de organizar algo que se llama el PGA, que significa Poznan Game Arena. Y eso sí lo pueden ver en YouTube para que tengan una idea de lo que es, metan PGA After Movie. Ok. Y pueden ver lo que es el After Movie de último PGA que se hizo. Tenía aproximadamente 200 expositores, todos desarrolladores de videojuegos jóvenes. De hecho, Superhot salió del Poznan Game Arena porque al igual que prepara Alexander con el, no sé si me estoy adelantando, con el Expo Game Fest. Sí. Va a haber varios desarrolladores ahí y lo mismo hacen en Polonia, en el Poznan Game. Y hay como una premiación y se incentiva y se apoya mucho a los desarrolladores que están ahí. Sí, entonces Poznan se ha convertido, por una parte está Łódź, que es la ciudad donde se estudia. Se estudia. En Poznan se expone y luego Varsovia, que es la capital, donde incluso existe un museo. Está el museo del videojuego, está en Varsovia. Qué increíble, ¿no? Y bueno, también son metros de exposición donde tienes videojuegos históricos no solo polacos, sino de todas partes del mundo. Algunos títulos incluso son jugables. Entonces, realmente acercarse al museo del videojuego es, para uno que está interesado en eso, es una experiencia impresionante. Fíjate que, Alexander, Lodz y Poznan, qué grandes ciudades. Poznan sería como un Silicon Valley o algo así de los videojuegos allá, ¿no? Claro. No, no, realmente interesante. Hay algo que llama mucho la atención y que están preguntando aquí también en las redes sociales. Carlos Avendaño está en sintonía. Pero, a ver, José Gregorio Castro, por Twitter, dice, ¿hay algún tipo de ayuda oficial de parte del gobierno polaco a la industria del videojuego? Sí, sí. Porque en Polonia, como tú bien decías, incluso se presentó Witcher a Obama, se le entregó una copia. Y en Polonia el videojuego ya le están dando ese, digamos, mote de arte. O sea, se le considera casi como el cine o la música. O sea, se desarrolla porque los polacos están conscientes de que el videojuego es una expresión cultural y artística. Entonces, aquí hemos hablado de los videojuegos como más comerciales, pero hay toda una movida de videojuegos así, artísticos. Hay uno que es hermoso que se llama The Vanishing of Ethan Carter. Ah, yo sé. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, claro, claro. Es una belleza que la mitad de la jugabilidad es usarlo como tal y la otra mitad es mirar. Sí, es un desarrollo independiente. Son desarrollados, son títulos independientes y por eso en Polonia apoyan tanto al comercial, a una cosa tipo Dying Light, que ha ganado, recaudo a millones, pero también apoyan a estas pequeñas empresas que lo que quieren es mostrar un tipo de videojuego diferente. Una propuesta distinta. Exactamente. Claro, también pregunta José Gregorio que si está disponible el documental en algún sitio de internet. Me comentabas que no, pero que bueno. Que lo quieren ver, pues los invitamos a la Expo Game Fest. Ajá, José Gregorio recuerda que del 4, 5 y 6 de noviembre en el CCCT aquí en Caracas, en Urbancuple, bueno, vamos a estar allí, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? Alexander, en la Expo Game Fest, ¿no? Este es el otro Alexander, Alexander Díaz, organizador de la Expo Game Fest, uno de los organizadores. Y Alexander, la invitación allí a la Expo Game Fest, por lo menos a José Gregorio Castro, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le está preguntando por este documental? José Gregorio, bueno, te esperamos en el evento, además de poder apreciar qué es lo que está sucediendo en Polonia, las semejanzas con nosotros, la gran variedad de títulos que pueden tener, cómo podemos nosotros hacer invitaciones pertinentes para crecer nosotros como país y como en el mundo de los videojuegos, bueno, también te vas a encontrar una zona comercial importante, charlas, conferencias, zona de juego. Es una experiencia que vas a disfrutar allí en la Expo Game Fest, así que bueno, allí puedes ver el documental. Michael Cuevas dice, excelente, el programa de hoy sería genial que Venezuela fuera referencia mundial en el mundo de los videojuegos. Bueno, parte de eso es el documental. Es que por algo se empieza, o sea, la idea del documental es que vean que uno, cómo iban a pensar los polacos hace 35 años que hoy iban a ser la potencia que son, pero el tema es tener tesón, tener constancia y no dejarse aplastar por la situación. Por la situación, ¿no? José Gregorio Castro, bueno, Alexander, le vendiste la Expo Game Fest, ya voy a estar de primero. Claro. Espero que esté en primera fila también para ver el documental. También. Estoy hablando con Alexander Chabuña, él trabaja con la Diplomacia Pública y Cultural de la Embajada de la República de Polonia en Caracas. Fíjate algo, Alexander, ¿tú crees que esa falta de recursos, falta de videojuegos, ese telón, ese bloqueo que tenía la República de Polonia fue como el empuje? ¿Los motivó a que amaran tanto los videojuegos? Porque de no tener nada, a tener un museo de los videojuegos y a tener ese crecimiento tan rápido, ¿será que tú consideras que eso fue algo que fue importante? Sin duda, porque es lo que estábamos hablando. Era una situación tan difícil donde había que buscar válvulas de escape, digamos. Y de hecho Polonia no solo en videojuegos, si sabes, el cine polaco es muy importante, el teatro polaco, la música. Entonces Polonia al estar encapsulada de esa manera, esas válvulas que se abrían artísticas servían para que la gente drenara y se desarrollara. Y es lo que digo, lo importante fue que de alguna manera se concientizó pronto que los videojuegos podían ser un arte. Entonces empezó a desarrollarse y ese recibir equipos viejos, porque hablábamos que trabajaban con equipos que ya estaban entre comillas obsoletos. De hecho Polonia es uno de los mayores desarrolladores de juegos para Atari, que sé que hay. Era Polonia porque ya Estados Unidos o Japón o Francia no seguían haciendo Atari y Polonia seguía trabajando para Atari. Entonces eso obviamente influyó y al trabajar lo que yo siempre digo, si tú trabajas con lo difícil de trabajar, con lo complicado, con sistemas obsoletos y antiguos y eres bueno en eso, cuando te traen la última maquinita, tú dices, bueno, esto es fácil, estoy volando, ahora sí puedo sacar mi creatividad. Eso es cierto, eso nos ha pasado a veces a los venezolanos también en el extranjero, es algo muy similar. Porque fíjense que dicen que los venezolanos, nosotros somos primero toderos y que tapamos todos los huecos, porque me ha pasado a veces en la música que en un estudio, vas a un estudio norteamericano y tú ves que hay como 10 personas y te dicen, no, aquel es el que toca esta teclita, aquel es el que hace tal cosa. Tú llegas aquí a un estudio y hay una persona que hace absolutamente todo, o sea, todo y sabe de todo y compone y las armonías y no sé qué. Y la gente tiene como que aprender, yo creo que un fenómeno parecido les pasó a... Es muy parecido, es muy parecido. Por eso digo que justamente con ese tema de lo que estamos viviendo, que el venezolano ha aprendido a resolver mucho, cuando le ponen todas las herramientas a disposición, se destaca. Y esa es la idea que queremos transmitir con Digital Dreamers, que hay que esforzarse y hay que luchar y hay que hacerlo, pero que si uno está ahí, 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 cuando tengamos las herramientas, vamos a volar. Tenemos que sacarla de honrón. Exactamente. Bueno, esa es la actitud. Vamos con un poco de música y ya regresamos. Esto es Vicio Gamer, ¿por dónde? Por 100.7 Digital FM. Las redes sociales de la emisora, arroba rdigitalfm. Por allí nos escribes y, bueno, nos mantenemos en contacto. Las redes del programa, arroba elviciogamer88 en Twitter. Lo mismo en Instagram. Vamos, anímate y escribe allí lo que quieras preguntar. De hecho, está por allí Carlos Avendaño y tiene una pregunta que está muy chévere. Él dice, ¿no regalarán alguna copia de The Witcher en la Spokane Fest? Las licencias, ¿sabes cómo es? No, pero si estamos viendo con Alexander Díaz, a ver qué otro apoyo podemos dar, qué sorpresa podemos sacar ahí aparte de Digital Dreamers. Estamos dándole vueltas. Qué chévere. Bueno, estoy conversando con Alexander Chabuña. Él trabaja con la Diplomacía Pública y Cultural de la Embajada de la República de Polonia en Caracas. Y, bueno, conversábamos. Yo me di cuenta de algo increíble. Y es que ahorita hay dos nombres que suenan muchísimos, dos países. Uno es Corea y el otro es Polonia. Pero yo comentaba fuera del aire con Alexander y era algo muy interesante. Corea tiene prácticamente los mejores jugadores del mundo. Tiene universidades que ahora están dando clases sobre cómo jugar videojuegos a nivel profesional y becas. Y, de hecho, los alumnos, los estudiantes, tienen unas becas increíbles. Les pagan de todo viáticos y los entrenan. Sí. Son atletas. Son atletas, ¿sí? Pero en Polonia fue un caso totalmente distinto porque ellos no eran que iban a competir como atletas del eSports o los deportes electrónicos. Ellos desarrollaron los juegos. Y hay algo muy interesante que me contaba también Alexander y era la forma en cómo ellos hicieron su comunidad, ¿no, Alexander? Vamos a contarle un poquito aquí a la gente cómo lograron los polacos esa comunidad de videojugadores o de desarrolladores. Sí, seguimos dando un poco de lo que está en Digital Dreamers. Allá lo complementarán, pero para que vamos con un abreboca. Y era que era muy interesante que, claro, al ser un grupo muy pequeño, hoy en día sigue siendo una cosa, digamos, medio underground, como uno no es tan masivo, digamos, en los videojuegos o el desarrollo de videojuegos. Ellos todos se conocían entre ellos y a pesar de que eran de diferentes ciudades, ellos cada vez que lograban desarrollar algo, digamos, creaban algo, se daban cuenta de cómo aplicar una herramienta, ellos la publicaban en unas revistas, y en unas revistas que se repartían entre todos ellos. Entonces, lo que es interesante es que era un grupo de gente muy, que se querían, digamos, eran muy unidos entre ellos y se transmitían la información porque veían, había competencia, pero se veían como que si yo le doy a él la herramienta, si yo hago algo muy bueno, se lo muestro a Alexander, Alexander gracias a eso crea un juego mejor que el mío, eso va a fomentar que yo cree uno mejor todavía. Guau, que actitud tan increíble. Esa fue la manera, ellos se daban las pistas de cómo se hacían para que él creara algo mejor que tú, para retarte a ti a crear algo mejor que él. Claro, eso es algo impresionante porque siempre hay ambientes tóxicos y el mundo de la competencia es algo difícil, uno siempre quiere ser el primero o ser el mejor o como dicen en Pokémon, atraparlos a todos, primero que todos los demás. Y es increíble como formaron estos chicos esta comunidad donde no había ese egoísmo, sino que eran las ganas de aprender y creo que eso los ha hecho grandes, pero qué buena actitud, qué buena onda la comunidad polaca de videojugadores. Sí, aparte de eso, existía en la revista, se llamaba Bytec. O sea, Bytec era el hobby consola de ellos. Sí, exacto. Ese era su hobby consola, pero made allá, ¿eh? Allá, sí. Pero ellos la publicaban y cada uno y lo mandaban, se mandaban cartas, o sea, era muy interesante el que podía, se montaba en un carro, cruzaba la frontera para Alemania, traía cosas, se las mostraba a los demás, mira lo que conseguían en Alemania en un mercado por allá de baratijas y tal, y enchufaban, instalaban de alguna manera como podían esas computadoras 386. Sí, esos dinosaurios. Esos dinosaurios. Pero eso quiere decir que aquí en Venezuela tenemos los problemas que tenemos, pero si los chicos de Polonia que tenían también sus problemas bien grandes y bien difíciles como montarse en una camioneta y tener que cruzar una frontera para irse a otro país, para buscar algo como un videojuego, o como piezas o herramientas para hacer videojuegos, ¿qué no puede hacer uno? Uno tiene que también buscar, o los desarrolladores venezolanos, buscar la manera de cómo lograr sus objetivos en la vida, ¿no? Sí, no hay límites. No hay límites, y ahora con internet. Internet, internet tiene puertas abiertas y imagínate todo lo que hubiesen podido descargar ellos de internet. No, estuvieran volando, fueran unos robots como Iron Man, todos, si no hubieran tenido bloqueo. Esa revista de la que hablaba Alexander hoy día, las tiene en redes sociales. Exacto. Esa es la velocidad, casi que a tiempo real. Es casi que, exactamente, directo. Sí, sí. Bueno, ese que habla allí es Alexander Díaz. Este es el otro Alexander, de Fexben, él es el organizador de la Expo Game Fest. Allí también va a estar Alexander Chabuña, con el documental Digital Dreamers. Alexander, este es con Alexander Díaz, de Fexben. Alexander, ¿cuál es lo interesante que tiene este año la Expo Game Fest? Sé que por ahí hay unos premios. Vamos a hablar un poco sobre esos premios, que es tremenda propuesta y tremendo incentivo. Claro. Siempre tanto innovar, tenemos los premios Game Fest, que son premios que debemos aclarar con inscripción gratuita. Gratuito. Imagínense ustedes, eso está facilito. O sea, solo tienen que ponerle ganas, así como los polacos, para que les salga bien. Claro. Y la inscripción es bien sencilla. En la página web, www.espogamefest.com, están todos los detalles. Y bueno, tenemos cinco renglones. Ok. El cosplay gamer, ilustración gamer. Ok. Tenemos, por supuesto, el desarrollo nacional, que es nuestra bandera, el que hemos querido consentir. También está este proceso y buena parte, gracias a Alexander, vamos a tener mayor poder también de convocatoria en esta oportunidad. Este, y finalmente tenemos el Dancer. Ok. Vamos, vamos, Alexander, vamos a desglosar un poquito aquí, para la gente que no conoce mucho o nos está sintonizando en este momento. Correcto. El concurso de cosplay gamer es para la gente que hace disfraces, costumes, sobre videojuegos solamente. Exclusivamente, sí. Exclusivamente sobre videojuegos. Y estoy viendo por allí que, bueno, hay gente que se destaca. Y que van a tener todos, además de que la inscripción es gratuita, van a tener todos un premium metálico, que es algo que está súper chévere. Ok. Ilustrador gamer va sobre también las personas que hacen arte, ¿no? También, sí. También sobre videojuegos, las características del arte están también presentes en la página web. Este, no está limitativo el arte que realicen. Ok. Eso es para los panas que estén pendientes allí, que les encanta dibujar, que les encanta hacer, que tienen ese dote artístico, porque, de hecho, todos los videojuegos, antes de ser lanzados al mercado, o antes de empezar a desarrollarse, tienen un trabajo de arte. De idea gráfica. Sí, de hecho, The Witcher, sí, The Witcher, el libro de arte es increíble también. Entonces, bueno, también está el Dancer. Sí, cómo no, el Dancer. Están los YouTubers también. Ah, están los YouTubers, que eso está interesantísimo, ¿no, Alexander? Así es. Los YouTubers tenemos unas características especiales que me gustaría mencionar, que es que va a ser un top five de elección libre, obviamente sobre videojuegos. En este caso, podríamos hacer los mejores cinco videojuegos polacos, por ejemplo. Ajá, eso podría ser un top five interesante. O los cinco mejores personajes. Así está, así es. Masculino, historia, en fin, no es limitativo. Eso va a ser comiquísimo, ¿no? Vamos a ver qué se le ocurre a la gente. Sí, porque hay unos conteos que son los cinco mejores perrocalientes que han salido en un videojuego, ¿no? Bueno, esperamos que la creatividad esté manifiesta allí y que le saquen provecho a esto, porque la verdad está interesante y sabemos que hay habilidades del lado de los YouTubers, así que hay que ponerlas en práctica simplemente. Bueno, ajá, ya lo saben, los que son YouTubers ahí preparados para también ganarse este premio, que malo, malo no es. O sea, ustedes van, se llevan su premio en metálico, comparten. Entrada al evento. O sea, está súper cool. Se nos queda alguno por, ah, el desarrollador, este, el desarrollador de videojuegos, que también le vamos a... Ya hay nueve equipos inscritos y esperamos que crezca. Tenemos espacio para recibir muchos más. Estamos esperando por esas iniciativas. Este, incluso algunos de ellos le hemos dado algún tipo de ayuda para que se relacionan a la ciudad de Caracas, ya que la mayoría de ellos están en la provincia. Claro. Este, y bueno, y estamos estando en contacto con las universidades, sabemos, según la Universidad de Bonilla, está haciendo un trabajo interesante sobre esto, sabemos algunos institutos que están dando, este, alguna, las herramientas, las herramientas. Sabemos también una institución gubernamental como Conatel, que trabajó con Piton y también ha estado desarrollando algunos talentos en este tema. Todos están invitados cordialmente. Recuerden que la inscripción es gratuita y que no importa la herramienta a la cual estén laburando y que el proyecto puede estar en forma parcial, con tal de que puedas tener interacción a parte del visitante. Es decir, que se va a poder jugar, sí, los títulos de todos estos desarrolladores. Yo voy a su stand o donde estén y los puedo probar y estar ahí y tener ese feedback. Sí, cómo no. De hecho, eso va a ser algo valioso para todos. Además, el día domingo, algunos de ellos, específicamente cinco de ellos, van a tener la oportunidad en las conferencias de hablar de su especial desarrollo, cada uno bien particular, porque cada videojuego tiene una historia bien específica, un trabajo completo, unos talentos alrededor de ellos, y van a tener la oportunidad. Aquellas personas que están ahorita pensando en que lo pueden hacer, que sí, lo pueden hacer y van a tener información muy valiosa. Ok, perfecto. Bueno, se fue Alexander Díaz, organizador de la Expo Game Fest del 4 al 5. No, perdón, 4, 5 y 6 de noviembre en el CCCT Urban Cuple. Bueno, allí los esperan, ¿verdad, Alexander? Bueno, bienvenidos todos. Aprovechen ahorita que las entradas están en preventa hasta el 30 de septiembre, un precio muy especial, porque queremos que todos ustedes puedan disfrutar de esta experiencia. Bueno, así es. Vamos con un poco de música y, bueno, regresamos para el cierre del programa, el momento más triste de la semana. Pero, bueno, vamos con música y ya regresamos. Esto es 100.7 Digital FM. Estamos conversando sobre videojuegos a esta hora. ¿En dónde? En Vicio Gamer FM. Arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter. También en Instagram. Y, bueno, estamos llegando al momento más triste de la semana. Sí, sí, ya estamos en el cierre de Vicio Gamer FM. Pero todavía está aquí conmigo Alexander Chabuña. Él trabaja con la Diplomacia Pública y Cultural de la Embajada de la República de Polonia en Caracas. Y también con Alexander Díaz de Fexben, organizadores de la Expo Game Fest, que es la feria de videojuegos, la más grande que se realiza en el país, de videojuegos, donde se reúnen más gente, desarrolladores, hay de todo. Y Alexander también nos comentaba que la Embajada de la República de Polonia va a tener un stand, ¿no? Muy interesante. Bueno, Alexander, adelántanos que vamos a poder ver allí en ese stand. Sí, sí. Está el documental que lo vamos a pasar en la sala de conferencias, pero... Para los que están sintonizando quizás en este momento, ¿qué documental? Bueno, Digital Dreamers, que es un documental de cómo la industria polaca salió adelante, la industria de los videojuegos, en estos 35 años, ¿verdad? Correcto. Y además de Digital Dreamers, ¿cuáles son las...? Sí, aparte tenemos un stand donde va a haber información de todo esto que estamos hablando, digamos, de Polonia como tal, vamos a repartir un par de cositas referentes al país. Pero no son copias de The Witcher, ¿no? No, no hay copias de The Witcher. Eso los tendríamos todos en fila. Que hacen una cola para la calle. No, y además es interesante porque vamos a tener una zona de exposición donde va a tener 20 afiches de videojuegos polacos, de screenshots, desde Witcher 3, 2 y 1, vamos a tener Lords of the Fallen, vamos a tener ahí... Dying Light. Dying Light. Y lo que hablaba, los juegos de los 80, Blockout, Robo, Swords of Valguiria, o sea, todos estos juegos que, insisto, a lo mejor lo jugaron, alguien tuvo acceso a un Atari por ahí de chamo y lo jugaron, ah, mira qué bueno este juego. Ese juego fue hecho en Polonia. O sea, que es un recorrido. Sí, es un recorrido, van a estar todos expuestos, son como 20 afiches más o menos que vamos a tener. Entonces, va a estar bonito, o sea, hay un stand, digamos, que vale la pena irlo a ver, ¿no? Vas a interactuar allí también con alguno de los juegos. Eso, la sorpresa es, claro, bueno, vengan, vamos a tener Witcher 3, vamos a tener Dying Light, hagan su cola, pero van a poder jugar Witcher 3. No se lo podrán llevar, pero por lo menos podrán, el que no ha jugado Witcher 3, que no sabe lo que se está perdiendo, o Dying Light, en el stand de Polonia vamos a tener Witcher 3 y Dying Light para que la gente lo vea, lo pruebe y se dé cuenta de que es un buen juego. Claro, no, yo siempre he dicho que, bueno, la saga de The Witcher es para mí, se ha ganado, se ganó mi corazón, porque sí cuando a mí me presentan el personaje de Geralt de Rivia y The Witcher, yo, ah, pero esto qué es, a mí me gustan los RPG, yo soy fanático, pero sí tenía como cierto temor allí, bueno, ¿y este estudio qué es esto? CD Projekt Red, ¿qué es eso? Bueno, vamos a jugarlo. Y entonces te envuelve en ese mundo tan increíble, luego lanzan una segunda parte y es más espectacular y tú dices, bueno, no puede ser mejor la tercera y es mejor, entonces tú dices, bueno, pero tienen que hacer la cuarta, pero mejor no lo vamos a hablar de eso porque vamos a hacer spoilers aquí. Pero, bueno, fíjense que hay títulos también muy importantes en el futuro de la industria polaca de videojuegos, Cyberpunk 2077, The Last Cargo, Beat Cup, o sea, hay muchísimos juegos increíbles que vienen en camino, así que no se lo pueden perder. Bueno, no me queda más que agradecerles a ambos, Alexander Díaz de FXBEN, organizadores de la Expo Game Fest y también a ti, Alexander Chabuña, gracias por haber aceptado la invitación y haber estado aquí, compartido aquí con el público de Vicio Gamer. No, vale, gracias a ti, de hecho, uno piensa que no y nos quedamos cortos porque había tanto que seguir hablando, se nos quedó por fuera Real Boxing, se nos quedó por fuera, bueno. Sí, un montón de cosas, pero bueno, para eso está su stand allá, en la Expo Game Fest, la feria del videojuego, es la feria más grande, ¿no, Alexander Díaz, el venezolano? Sí, así es, así es, es la única, creo que especializada sobre videojuegos. Especializada. Hay algunas de estas actividades donde el videojuego está incluido, pero no es el core del evento. Sí, allí le van a pasar genial porque hay de todo, ¿no? Están, se... Cómo no, está la zona comercial, la zona de juego, está la tarina principal, donde actividades, premiaciones, interacciones, algunos top players venezolanos, algunas historias interesantes, no solamente las de Polonia, algunos nacionales, de comunidades, de buenos players que han tenido posibilidad de tener una, un performance internacional interesante, algunas actividades también culturales, danza. Genial, todo eso está genial, del 4, 5 y 6 de noviembre, en el Urban Cup Play, en el CCCT, de verdad que la van a pasar increíble, las entradas están en preventa, ¿no? Así es, 30 de septiembre. A un precio espectacular, eso lo que está es chévere para comprarla ahorita. Aprovechen y la compran, y bueno, sé que la van a pasar muy bien. Y como la pasamos muy bien nosotros también, vamos rapidísimo con los créditos. En la coordinación general de la estación está el Big Boss, John F. Bermúdez. En la musicalización está Alberto López. En la producción y conducción del espacio, a este servidor que los acompañó aquí hoy, durante esta hora, yo, yo, Jethro, el Vicio Gamer, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter, lo mismo en Instagram, el canal de YouTube, el Vicio Gamer. Si te perdiste el programa de hoy, ingresas allí en el canal de YouTube, te suscribes, vale, y le das like a este video que vamos a subir, debe estar ya mañana o pasado mañana, con la, con esta entrevista, sobre la Embajada de Polonia y lo que son su, el desarrollo de videojuegos en ese país. Y se lo van a poder ver todo grabado, pero lo van a ver en Evox. También va a estar el episodio www.evox.com. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.